Hola amigos de YouTube, yo soy Shadow Manzas de Guadalupe, mi nombre es David Briones y el día de hoy lo que les voy a decir es algo muy importante Hace tiempo empezamos con videos de unboxing, ya hace un buen de tiempo eh yo creo que por ahí del 2006, pero lo dejamos pero esta vez vamos a reformar el canal, vamos a meterle más unboxing, vamos a meterle tutoriales, vamos a meterle vlogs por si se preguntan por qué razón, hay unos vlogs de un bebé, es que ese bebé es mi hija y la quiero tanto, me encantan los videos que hago con ella, así que no se preocupen no por esa razón voy a dejar hacer las cosas que les gustan a mis suscriptores todavía no tengo definido el día y la hora de subir los videos pero pronto se los diré, todavía estoy trabajando en ello ya que tengo mucha información que tengo de hace tiempo que no he podido subir, viajes, diversión, trabajos, unboxing, cosas que he comprado pero pronto subiré toda esa información y también subiré cosas nuevas en el canal vamos a trabajar un poco más eso es lo que viene, quiero mandar un cordial saludo a varios de mis suscriptores que han estado conmigo y ellos son Alguien de China que no sé cómo se pronuncia y un especial saludo para una amiga en la que acabo de tener hace poco contacto ella es Panem Book muchos saludos Panem, sigue subiendo videos, no te detengas con tu cámara de hecho, en estos momentos Panem, no me encuentro en mi estudio por lo que por esa razón pueden ver los defectos que hay de mis sombras de la oscuridad de este lado de la sombra porque tengo esta lámpara nada más de este lado estamos trabajando ya en mi setup ahora sí que en mi guarida donde voy a poner un poco de más iluminación un mejor micrófono colocar mejores programas para la edición de dos videos que una disculpa a todos mis suscriptores y las personas que se encuentran en este momento viendo este canal si de repente veo hacia un lado o si de repente los veo es porque estoy grabando con mi celular y no veo bien la parte de la cámara ahorita estoy viendo para donde creo que está el pequeño agujero de la cámara yo también prácticamente estoy renovando y empezando de nuevo hace mucho tiempo que no tenía subido y los videos que había subido eran muy fun y ya por último me gustaría decirles a los nuevos suscriptores que por favor no olviden suscribirse a este canal que cada vez va a ser más emocionante y aparte para que me ayuden así como ustedes también son suscriptores o son youtubers y están tratando de crecer en el mundo y este medio de la comunidad ayúdenme también a suscribirme esta es una comunidad y de eso se trata y a los suscriptores que ya están no se olviden de los próximos videos que vamos a tener en el canal muy pronto todavía no hay fechas ni horas pero ya los verán hasta luego amigos